Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña, en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su belleza oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido como un niño. Ella, naturalmente, fue para mi amor hecho de armiño, Herodías y Salomé. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y más consoladora, y más halagadora y expresiva, la otra fue más sensitiva, cual no pensé encontrar jamás. Pues a su continua ternura, una pasión violenta unía, en un peplo de gasa pura, una vacante se envolvía. En sus brazos tomó mi ensueño, y lo arrulló como a un bebé. Y te mató, triste y pequeño, falto de luz, falto de fe. Juventud, divino tesoro, te fuiste para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Otra juzgó que era mi boca, el estuche de su pasión, y que me roería, loca, con sus dientes el corazón. Poniendo en un amor de exceso, la mira de su voluntad, mientras eran abrazo y beso, síntesis de la eternidad. Y de nuestra carne ligera, imaginar siempre un edén, sin pensar que la primavera y la carne acaban también. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Y las demás, en tantos climas, en tantas tierras, siempre son, sino pretextos de mis rimas, fantasmas de mi corazón. En vano busqué a la princesa que estaba triste de esperar. La vida es dura, amarga y pesa. Ya no hay princesa que cantar. Más a pesar del tiempo, terco, mi sed de amor no tiene fin. Con el cabello gris, me acerco a los rosales del jardín. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Más es mía el alma de oro. moving, lo lloro, ya te vas para no volver. Es que te vas para que tengas a занar las semillas. Gracias, chico.